Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a continuar con nuestras lecturas de futuro inmediato en el amor y el turno en esta ocasión es para el signo de Leo. Así que si tú eres leoso, luna o ascendente, bueno, pues te invito a permanecer conmigo durante el desarrollo de esta lectura. Son breves, precisas, pero concisas, siempre con muchos detalles, pero al mismo tiempo concretas, porque no te quiero cansar. Ahora, vamos a ver, vamos a ver cómo podría estar la energía de Leo en este mes y si esa energía es la correcta para poder encontrar el amor verdadero, continuar con el amor que ya tengo, recuperar el que perdí. Vamos a ver si tienes una energía correcta, Leo. momento a momento vamos a barajar nuestro Tarot del Corazón tenemos un 8 de copas, tenemos una reina de copas y tenemos un 2 de espadas entiendo por qué nos está saliendo esta carta de momento a momento, estamos entre dos opciones estamos entre dos opciones, no tenemos prisa, no nos queremos caer al abismo puede ser que en un pasado estuve a punto de caerme al abismo, me lastimaron de tal forma que en esta ocasión no tengo prisa por avanzar entonces, pues voy enfocándome en mi propio camino, en mi propio objetivo, creo que el objetivo es encontrar el amor pero no tengo prisa, voy cuidando cada paso que doy para no caer a ese abismo y para poder mantenerme equilibrado y tener la energía correcta y esto me parece muy positivo creo que esta indecisión obedece a que hay opciones en tu vida, una que tiene que ver con tu pasado pero también en la que tienes involucrados muchos sentimientos, pero hay opciones en tu vida porque yo creo que Leo durante el mes de noviembre va a estar sumamente atractivo para el sexo opuesto y el hecho de que Leo esté tan atractivo para el sexo opuesto pues va a ser que en ocasiones no quieras avanzar tan rápido, lo cual me parece muy bien y que decidas analizar detenidamente cada una de esas opciones que se pueden presentar mira, va a llegar el momento en que creo que no te lo vas a creer, va a decir, cómo es posible que tengo pretendientes que han salido hasta debajo de las piedras y no vas a saber qué hacer entonces creo que esta querer llevar con calma las cosas obedece a que conservas sentimientos por alguien de tu pasado tenemos esta reina de copas y esta reina de copas nos habla de nostalgia y nos habla de sentimientos correspondidos sí tengo opciones, pero creo que esa opción en su momento me lastimó y ahora como no quiero que me vuelvan a lastimar a pesar de tener sentimientos y a pesar de seguir pensando en alguien de mi pasado tengo opciones y creo que debo tomar las cosas con calma tengo que meditar qué es lo que realmente me conviene si la opción nueva o ese alguien de mi pasado a quien todavía amo pero que no sé si le viene bien a mi vida creo que Leo va a tener que tomar una decisión porque esta indecisión que tú estás teniendo se va a prolongar durante todo este mes pero yo creo que la decisión, si tú lo analizas con objetividad es muy fácil de tomar porque mira, las opciones que tú tienes son tan diferentes entre sí y tan evidente lo malas que son unas y lo buenas que son otras que no te va a hacer difícil el poder tomar una decisión pero bueno, pues por eso me parece correcto perdón, me parece correcto Leo que tú vayas tomando las cosas con calma que no tengas prisa que te des cuenta de que en la vida hay opciones que la vida no se termina que una persona te pudo haber lastimado pero que siempre llega una nueva oportunidad que siempre lo mejor está por venir solamente es que tú verdaderamente tomes las cosas con calma para poder tomar una decisión que le venga bien a tu vida no a la vida de la otra persona, a tu vida vamos a ver tenemos el 8 de oros el 4 de espadas la reina de bastos que te está representando a ti el juicio el carro y el 3 de bastos en el fondo de la lectura tengo un as de espadas fíjate que sí, en este mes va a llegar para ti la claridad hay una gran indecisión hay una gran indecisión pero va a llegar la claridad porque fíjate como en el último corte nos estaba apareciendo el 2 de espadas que es la indecisión pero que es una indecisión que la tengo pero que realmente yo solito me he puesto la venda en los ojos porque es tan evidente lo que yo tengo que elegir pero me estoy autoengañando y por eso no elijo pero la decisión no es complicada porque es evidente lo que me conviene pero creo que esa claridad va a llegar a ti va a llegar a ti vas a hacer un corte con lo que no le viene bien a tu vida porque creo que esta indecisión obedece a que sí retorna alguien de tu pasado aunque tú te vas a estar enfocando en ti en tu propia sanación en tu propio yo todavía vas a estar indecisa ¿por qué? porque esta persona de tu pasado por la que tú todavía tienes sentimientos y que tal vez no es la mejor opción te sigue moviendo el corazón te sigue moviendo las emociones pero te vas a aclarar y sabes que Leo me encanta porque tienes un tres de bastos y el tres de bastos nos habla de hacer las cosas de una manera diferente y el hacer las cosas de una manera diferente es tal vez elegir lo diferente creo que Leo en determinado momento va a optar por cortar con lo viejo y aceptar lo nuevo aceptar lo nuevo y vivir una relación con otras reglas con otro punto de vista de una manera totalmente diferente para ti viene el retorno del pasado pero también viene alguien nuevo a tu vida y te repito vas a estar sumamente asediado o sumamente asediada este mes y espero que yo espero realmente que tú tengas la sabiduría para elegir lo correcto para ti lo que te viene bien a ti lo que te hace bien a ti lo que te hace sentir feliz a ti lo que no te hace sentir avergonzada lo que te hace sentir plena vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance hay que sanar cuestiones familiares puede ser que la persona de tu pasado haya sido tu esposo o tu esposa que retorne y bueno tratas de dejar en paz todo lo que tiene que ver las cuestiones familiares pero toma la decisión que le venga bien a tu vida a ti te repito es a ti muchísimas gracias 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 gracias